bueno vamos a hacer pruebas de esta unidad de potencia marca Siemens venía porque tenía un problema en la fuente de los 24 voltios ya se le hizo el mantenimiento preventivo correctivo esta unidad estaba dañando las las CU que se le ponían de control vamos a poner 380 para verificar que la CU encienda correctamente podemos verificar acá la pantallita que usé correctamente en este momento tenemos programado un motor de 9 amperios para el arranque y vamos a a proceder a dar arranque entonces tenemos una frecuencia de 5 Hz que la vamos a subir hasta 50 entonces como podemos ver que el motor está tirando correctamente vamos a verificar los voltajes primero los voltajes de salida 437 voltios vamos a ver los 50 Hz 430 y 6 voltios EW igual entonces los voltajes están equilibrados tenemos una frecuencia de salida vamos a verificar las corrientes que tenemos en la salida entonces los voltajes están equilibrados en la U 5.3 5.2 en la B 5.2 5.2 en la B y en la OD también 5.2 en la B ya tenemos que implantar instalada una CU porque la que tenemos instalada es la de nuestro laboratorio pero el equipo ya lleva varias horas sin prueba y está funcionando correctamente